Buenas gente, soy Pablets de Avendanus y aquí seguimos con Tretch, con la cobarde, con el clan Rictus, los Skavens, los Skavens del norte de Lustria. Y bueno, aquí estamos ya en el capítulo 30, si no me equivoco, en esta campaña en nivel legendario que se está volviendo un poco pesado porque, como veis, otra vez aquí los elfos, siempre un toma de daka, pim, pim, que vienen ellos, que vamos nosotros. Se ha quedado esto un poco atascado, siempre se ha quedado unos ejercitos de la hostia, de la nada, quiero decir, la máquina cansa, cansa un poco, y eso la verdad es que no es que aumente la dificultad, es que aburre, es que aburre, porque o nos ganas o te ganamos, pero no podemos estar todo el rato igual. Entonces, bueno, Tretch aquí hizo una misión, le salieron Goblins y Skavens traidores del Consejo de los Trece, y bueno, vamos a huir para acá para que se cure. Y vamos a ver un momento, esta es igual, aquí en los dragones que nos dejaron. Estas entraron ahora, y bueno, vamos a ver si Stilinch, que puede hacer aquí. Creo que ya ha movido, si no me equivoco. Sí. Pues realmente creo que ya solo quedaba que movieran ellos. Vale, así que vamos a darle. Bueno, pues simplemente estamos en el turno 225 ya, ahora. Bueno, nos intentan matar al héroe. Nos ataca, aliza nada. Bueno, no estamos en condiciones para luchar, vamos a huir. Y a ver si viendo, no nos pilla. No sé si nos llegará. No llega. Eso es Aserian. Y bueno, lo que digo, es que esto ya se ha enquistado aquí, el mundo prácticamente está destruido. Entonces, yo creo que al turno 250, me da que si no has conseguido los objetivos, te da la opción de terminar la partida o seguir. En todo caso, si vemos que nada cambia, que seguimos con el atasco este, que no podemos avanzar, ni ellos tampoco, ni nuestros enemigos, pues para quedarnos así todo el rato con las mismas batallas, pues en el turno 250 lo dejaremos. Y lo que hayamos conseguido, pues eso será lo que hemos conseguido en esta campaña y ya está. Porque es bastante coñazo todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo, es que no... Es que siempre es igual, avanzamos un poquito, luchamos aquí, nos salen o los funerarios o los tipos estos, los altos elfos. Luego nos atacan siempre por aquí, se nos colan por aquí, tenemos que volver. Es que es siempre lo mismo. Entonces, se ha enquistado la campaña. Eso a veces pasa. También, me digo, por jugar por el legendario, hay gente que juega en difícil, por ejemplo, para que no pase esto. Porque es que la máquina, el legendario les da... Saca tropas de la nada, digamos, de los ejércitos. Entonces, a ti no te da tiempo a recuperarte, no te da tiempo... Y siempre estás... Entonces, no... Y no quiero decir que en difícil no te puedan matar, te pueden matar igual. Lo que pasa es que no es tan brutal el spam de tropas y todo eso que hacen en legendario. Que se construyen ejércitos de dragones y tal en un turno. O sea, es decir, pero esto ¿dónde sale? ¿De dónde sale? Horrible. Chinquela, igual. Chinquela, ese lo hemos visto ya, vamos. Aquí tenemos a Pistlinch, que va a estos que se están tragando aquí. Pues les vamos a joder las tropas. Vamos a saltar unidades. Éxito. Bueno, se viene bien. Tampoco he herido mucho. Nos atacarán el siguiente turno. Si nos atacarán el siguiente turno es que el Marjal no lo quita, ¿eh? No ha dejado justo un turno para que este señor fichara eso y no ha podido. O sea, todo lo que hemos hecho para nada. Que este no podía fichar horrible. Vamos a darle a esto. Pues tiene que correr, tiene que correr aquí. Este. No llega, ¿o sí? A ver. Eso sí llega. A ver, entonces se atacan a este. Sí, sí llega, sí llega. Bueno, pues si nos ataca, por lo menos que llegue que esté ahí Trech. ¿Vale? Aquí, bueno, pues este, eso. No sé, este tampoco llegaría ahí a atacar ni sanar. Estos ya se subirán. Aquí, ¿qué pasa? Que se ha construido. Se está construyendo eso, ¿vale? Nivel 5, perfecto. Bueno, nada, vamos a pasar al turno y a ver lo que hacen los elfos. Voy a comprobar que se está grabando bien. Un momento. Vale, se está grabando bien. Venga. A ver qué hacen los elfos. Se atacan aquí al castillo del Marjal. Nos roban tecnología. Buf, ahí se aproximan más tropas. Pfff, si es que sacan tropas de donde quieren, ¿eh? Así que a ver ahora, ¿cómo la hacemos? Vamos. Pfff, si es que sacan. Pff. Pfff. Pfff. Gracias por ver el video 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 Buah, todo lo que viene Es que lo que digo es que es brutal Vamos a hacer un poquito de gizanar Bueno, tampoco es que haya hecho mucho Y aquí pues le quitamos ya lo de correr Y vamos a atacar esta mierda Espérate que por aquí tenemos a otra rata, Pestilinx Igual lo diríamos de meter aquí A ver un momento Emboscada ideal, 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 ideal Qué bien, qué bien Claro, vamos a ver qué pasa Bueno, todo es un dragón Dar Fenix ¡Gracias! 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 A ver, por aquí estamos bien lejitos Por aquí le vamos a poner esto Ah, sí No llegamos, muy lejos, muy lejos A ver, ahí sí llegan, vale, perfecto Eh, aquí arriba, vamos a ver, vamos a ver cómo hacemos esto Ahora por aquí, ahora por aquí, ahora por aquí, ahora por aquí Ahora después lo movemos más a la derecha Cuanto más largo, mejor Una rueda por aquí, ¿esto qué es? Personajes allá lejados Ah nuestro, vale, vale, vale ¿Esto qué es? ¿Este qué es? ¿Qué invento es este? Sí, sí, esto y estos, estos Aquí bien puestos Va Ahora avanzamos estos un poquito y así le damos a estos altura Vale Vale Y... Que, qué, qué, qué Prohibición Rechcharrado Un millón ¡Vamos, tenemos! Lo totalmente ¡Vamos, tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tenemos! ¡Vamos! bueno eso vamos a empezar aquí estamos tirando bien esto vale no está entrando los otros lo saco por aquí gente a ver ahí vienen los caballitos y eso es lo que quiero que las amarratadoras se pongan un poquito las botas bueno 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 como se han clavado no 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 se han cruzado, no pasa nada, y aquí donde están mis, esto es lo que yo quiero, que queréis, trae el carrito, pero no pasa nada, estoy tomando perrillitos. Tira, 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 tira esto, muy bien, tocada ahí la pelota. Bueno, esta peña, yo no se, ir ahí mismo a hacer algo, es que me da igual. Venga, venga, es que hay caballitos por aquí detrás, se están colando, que cabrones, esas cosas sí que me joden, eh. Bueno, bueno, hasta el, hasta el dragón se ha comido ahí, lo que no estaba escrito, bueno, bueno, se lo va a comer, a ver. A ver que queda por aquí, venga, esto, no, es que ahora la tira, no, no hay, vamos a tirar ahí, va a ver. Matadlos a todos. Vale, bien, esto me ha quedado aquí, por usar. Mata, mata, mata. Intentan matar, cabrón, se va a escapar. No se salí zanar el que corre como una rata, seguro. No se salí zanar el que corre como una rata, seguro. ¿Y? ¿La metralleta? A ver si aquí falta peña por un tubo para sacar. Vamos a darle rápido. A ver si esto nos cargamos. No sé qué es. Hermanas, ya velo. No. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué. No sé qué. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Vale, he intentado atacar a la gente. Están saqueando. ¿Listo para servir? ¡X! Por fin, ¡X! Bueno, pues aquí despedimos a este. Digamos, despedimos. Lo cambiamos. Vale, no hemos puesto nada, desgraciado. Empezar al señor por X. Vale, pues a ver. Estos que tienen aquí. Esto y esto. Vale, pues vamos a... Empezar a dar por saquete. Saltar unidades. En el caso, no pasa nada. Aquí tenemos a otro. Lo más mejor. Pestilinx. Vale, nos están... Ahora mismo estamos palmando dinero por culpa de estos saqueos. Vale, no pasa nada porque... A ver cómo lo hacemos. Tenemos que arrimar... Aquella bobinación. Con... Arquich. Para atacar con... Tretch. No está muy lleno. Pero bueno. Yo creo que con X y Tretch... Le haríamos pardísima. ¿Este quién es? Este quién es? Ese de aquí. Vamos ahí a paralizar. Bueno, ha habido como una rata. Vamos a par este. Este no huye. Y... Buscada. O sea, es que esto es... Vamos a... Directamente a darle. No creo que nos mate mucho. Ya está muerto, tío. Que te den. Ya nada, que vengan. Con estos dos es con los que vamos a intentar bajar aquí. Lo que pasa es que ahora están estos aquí. Cuidado, eh. Este señor, pues que... Vamos a ponerle uno de estos. Y... Morraya de esta de... Bueno, Morraya. La conspiración de los 13 también es importante. Pero ahora no tenemos dinero. Bueno, vamos a... A pasar el turno a ver qué pasa. Si Orizana nos ataca. Si estos son los que nos atacan. Estos. A ver cómo lo hacen. No, Morraya se va para arriba. No sé con quién se va de hostias. Vamos a ver... No. No sé con quién. Gracias por ver el video. 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 A ver esto... No pone lo que lleva, pero son llevar gigantes por un tubo y cuidado, ¿no? Gracias por ver el video. Y este es... Pues tenéis... Cárgate al Jinkiela ese... A ver que no me tapa la rata de oro, tonto... Se ha metido en medio. Ese Jinkiela. Y ahora con el otro asesino... Vamos a ir jodiendo a Lizana. Que me da más miedo que estos. ¿Veis? Esto es brutal. No están reventados, pero... No están reventados. No están reventados. No están reventados. Vamos a ir. 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 a probarlo, porque... Aquí... Pues... Money, money. Vamos a intentar darle también Otra emboscada Ah, nada, le damos Automático, esto es basura Más money Y lo ponemos aquí Bueno, pues de momento lo dejamos así la cosita Estamos palmando pasta, se ve que tener tantos ejércitos Los tres no nos salen rentables Pero Uf, joder, veis, ya están aquí sacando otra vez ejércitos Lo que he sacado Los grises Unidades de renombre, yo no sé por qué no puedo Comprar unidades de renombre Si salieron con el DLC Para los scabs Bueno Vamos a ver cómo nos la lian estos ahora Hemos hecho limpia Buena, buena A ver, muy bien toda la risa No, estos suben para acá Asaltar unidades Vale, nos han jodido un poco de tropas Buf Bocadillo guapo No me interesa Es que no sé si me interesa oír Joder Es que lo que digo A ver, ¿de dónde he sacado estos ahora? Pero si es que no tenía Si tenía tres Si la he visto Tenía solo Tenía tres ejércitos diferentes Pero uno tenía dos El otro tenía uno El otro tenía uno O sea ¿De dónde salió toda esta gente de golpe? Es que da mucho asco lo del legendario O sea No juegan con las mismas reglas Generan ejércitos espontáneamente Venga, hombre Uff Uff No juegan con las mismas reglas y caballos hay tres y caballos hay dos no llevan aéreos no si aquí un águila poder vamos a luchar venga ah ah A ver como nos ponemos Lo bueno que tiene este tío Es que se puede poner donde le dé la gana Por aquí vienen los nuestros O sea que les podemos hacer invoque Pero es que luego por aquí vienen los suyos Cuidado O sea que Al principio nos interesaría O sea que les podemos hacer No hay otro 1 Va Vale, de momento así Ya, move Straighten la castle crack Straighten la state Now, ready now Good on here, swamp fire Die, die, die Die, die 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 Y aquí esto Como está la cosita Aquí la cosita está bien Esto mientras sigan tirando aquí Tranquilamente Vamos a tirar ropa ya venga Que persigan a esos Dombinación 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 Métete ahí Dombinación ¿Qué hacen para ahí? ¿Para acá? Esto es que, a ver Estos siguen tirando pedrolos Tirad ahí, venga Vale, esto es lo que quería Que llegaran estos aquí A ver, la madre que las parió A todas estas Son una madre que se ha hecho para adelante Sin la protección de sus amiguitos No, no No, no, no ¡Este es al pez! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Scaver! ¡Gracias! ¡Scaver! Esto ya ha sido repelido Pues es que esto ya No sé qué queréis, qué queréis A ver Quién queda por ahí Este, este cabrón Venga, X, o sea, 3, ve tú Y X también ¡Vale! ¡Ahí está el pájaro! ¿Qué te crees que el pájaro La que me está ligando aquí ¡Mira los caballitos estos no han salido! Pero bueno Es que para aquí quedan tropas La madre... ¡Ay, claro que venían estos! La madre del tren Que no me acordaba yo de esto Madre del tren Que quedaban todos estos Y no me acordaba yo ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Qué es ahí? ¿Pilladona estas? Esto es disparar Ahí hay La entrada y ahora Se hacen como se están llevando los caballitos Claro que estamos armándole aquí a este Dale a este Esto lo odio Esto de luchar así Que no se ve nada Esto lo odio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no veo, es el de Loria, hay otros, a ver si los podemos pillar, uh, estos son los que es el traventail. ¡Gracias! 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 ¡Aletair es el lado! ¡Gracias por ver el video! A ver si les pillamos a estos, les hacemos pupita, y nos lo vamos a dar, sí, 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 muy bien. Pues nada, le damos a finalizar porque esto ya es un rollo, comenzamos un poquito más rápido, a ver si nos cargamos a la deloria esta, vale, ya está, pues nada, finalizar. Y bueno, otra paliza a los elfos, a ver si no he perdido ninguna tropa, yo creo que si alguna va a tirar de caer. Vamos a ver. De aquí va a caer una rata oro, de aquí unos lanceros, bueno, fallarse o peor. ¡Gracias! 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 A ver que nos ataca, nos ataca, madre mía, ahora este, por favor, el de los gigantes, es que así no se puede. Y si huimos, y esto es lo que tenemos, en este momento esto no vale, fuerza del arma, son solo para estos. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si huir, esto es que es mucho eh, esto es que es una locura, vamos a huir. ¡Gracias! 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 Ataca a Tretch, Tretch también va a huir. Vale, nos ha salido bien. ¿Qué ha hecho? Vale, nos ha jodido el avance. Hemos fallado la misión. A ver... Bueno, vamos a utilizar aquí los agentes bien. Mira, este ha subido nivel, Mutín. Pues hay que intentar llegar aquí para invocar ratas. Buenas. Hablando... Pues hay que intentar llegar a la quick-tratura. Raúl, vamos a ver a las que vamos a hacer. Probar a la patria. Unos, los. Unos, los. Unos, los. Los. Cansan, eh, cansan Pestilinch Y el otro, ¿dónde está? Ahí está Ratsurge Vamos a ver A ver Este tío Bueno, esto es que Ratsurge, que asalte unidades del codillo El coste de los gigantes Éxito Tampoco es que haya hecho mucho Pero bueno, a estos tíos ni les toca la vida Y Pestilinch Que se carga este Lo he escrito Lo que nos quitamos de medio Vale Trich, lo voy a llevar aquí Este que llegue aquí Bueno, directamente los matamos automáticamente Y que se quede aquí con Tretch Bueno, les fichamos lo que le falta A Tretch le falta Perdido una rata ogro Dos turnos, sí que me jode Y a este que le falta Tiene la rata ogro Tiene la... No sé qué le falta, la verdad Un lancero creo que perdió Le ponemos una limaña Transiran dos turnos Venga, vale Se curan Y esto que le baja el mantenimiento Y ya no puede subir más Oficial de intendencia Pues vamos a ver Vaya, tenemos que haber alcanzado hasta esta No la vamos a calcular bien Bueno Este nos ha subido a nivel Tretch Y esto a ver si se desahogan atacando a otros Y ya está Vamos a pasar este turno Y ahora vamos a dejar aquí, vale Y ya pues toca bajar Después en el siguiente capítulo Toca ya bajar con los dos Ahora sí Ahora bajar y arrasar Ahora ya no hay altura Lo he dicho Si no, en el turno 250 Lo dejamos y ya está Sigamos que esto no avanza Vamos a pasar el turno ¿Veis? Otra vez igual Otra vez Mandando tropas Ahí Entrando otra vez O sea Tienen Hacen ejércitos en 0,3 Pero ya no ejércitos de tropas regulares Sino de tropas de esta Que se supone que tarda varios turnos en la mental Tienen un mantenimiento increíble No sé cuántos ejércitos pueden tener a la vez Bueno, es una situación de bloqueo ¿Qué es lo que se supone que ustedes Que se supone que se opone que se supone que Cuando se supone queáis Más deuuuu Y ya sí Gracias por ver el video. Facción destruida, manada de guerra, del caos, del caos. Se destruyó el caos, se destruyó la facción de guerra, la manada del caos. No queda ninguna facción subdita esta del caos. O sea, el caos ha muerto. Bueno, pues lo dicho, vamos a dejarlo aquí. Una época de paz. ¿Cuándo fue? ¿Ves? Justo lo que estaba hablando yo. Y esto queda. Y queda que haya paz. No da nada. No da nada. Mientras estos, pues igual que quiera cargarnoslo. Lo que pasa es que estamos reclutando. Pero ya llegaremos llenos. Y punto. Ya no hay historia. Porque estos que traen... Bueno, como siempre, aburridísimo. Vigilo a ese. No lo hemos cargado 30 veces también. Y ya está. Lo dejamos aquí. Y... Zul 230. Ya a ver qué pasa. Venga. Hasta luego, gente.